Yo sentí que tu amor me sabía eternidad Que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo enlazaron en otro lugar De repente en mi foto yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte, sonrierte y feliz Yo no hallaba que hacer si alegrarme por ti O morirme de celo mujer Estos versos cargados de adiós Y ahora solo por la que se fue No te culpo si él canta victoria Borrará lo que hubo entre los dos Un secreto pa'l que llegó ayer Y te puso un anillo de boda Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrada a una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirá reina guajira Mi amor está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo Para Paola y Jason Con mucho sentimiento Ay, 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 ay Que viva mi pueblo, carajo Un panel del Dayane Con mucho cariño Yo sentí que el amor me sabía atardecer Lo que juntos miramos pasar Frente a un cielo de un trigo color Par de locos y no hay sin después Me gustaba escucharte cantar Disfrutamos la lluvia y el sol Y en un mundo sin nombre y sin ley Donde solo se vale a soñar Pero más no te podía ofrecer Y hoy sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretenderte piel que andaba por ahí Primero se ganó a tu papá Y el comprendo tuve que perder Y a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Y agradezco que te pude ver Mil momentos contigo viví Flor de mi alma y de mi desconsuelo Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Pero es que no puedo Es sagrado a una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirá reina Guajira Está en mi sangre Y tú nunca olvidarás Mi amor de pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!